Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y te vamos a dar comienzo otra vez este revuelco de Banjo-Kazooie que nos estamos dando para que veáis para que veáis lo justo que voy en el juego, aquí tenemos las notas, arriba a la derecha las notas que necesitan, que tengo 641 y las notas que necesitamos para entrar 640 por los pelos de un calvo y eso que estuve ayer entero farmeando piezas, que se conoce que cuando mueres que no se guarda no se que pasa, cafecito en mano calentito y cargadito para aguantar el tirón y aquí estáis viendo, no se si lo estáis viendo antes de empezar con el juego, esto de aquí es un mueble que me he montado del Ikea con 3 cajones, es una cómoda para meter mis bártulos y mis chanchurreos varios entonces vamos a entrar aquí Banjo se pone contento y voy a bajar el volumen porque está muy alto suele pasar no vas a bajar el volumen cuando ya está abajo ¿qué es esto? vale, aquí tenemos que pasar con las plumas que no me vais a hacer daño ahí está, ahí está ahí está, y ya está no quiero gastar más porque no puede ser oh, ese toro enamorado de la luna a ver ¿qué hay por aquí? vale, la hermana esa que ya es que ni la escucho porque es que me da vergüenza ajena vale, esto de aquí vamos a ver vamos a tomar una vista mayor de lo que tenemos por aquí opa bueno, pues ese salto me va a dar me va a dar vamos a huir una huida a tiempo siempre es una victoria vale, aquí tenemos ah, vale, las piezas de de estas de puzzle que de esas sí creo que tengo suficientes creo vale, aquí se puede ver también a ver ¿qué es lo que tenemos aquí? estoy como muy 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 de bosque, ¿no? que guay me gusta vale, tendremos que ir allí y no sé cuántas me va a pedir es la duda que tengo y al toro pero al toro no lo podemos matar, ¿no? o yo no me veo capaz de vale me ha tenido que dar ahí pues me ha tenido chico sube sube rápido ah, sí a ver otra vez a ver ah, no, está aquí ah, la siguiente 765 ojo, cuidado ojo, cuidado 641 ahora mira hacer la operación pero necesito más de 100 uff me tengo que es que claro yo me paso los mundos pero es que hay algunos que no tengo todo o sea, pero pero hay algunos que tengo igual 40 de 100 o sea, que ahí tengo que ahí tengo que ponerme serio vale eso es para volver allí y aquí que hay a ver a ver por aquí que tenemos vale mumbo solo cuando una te dé apenas os podréis mover vaya, vaya tentador cuanto menos, ¿no? vale por ahí nada ah, vale esta es la zona esta, sí esta zona ya hemos esta, como los que llegamos de aquí la hemos liado ah, no tenemos ahí para pero no me la voy a jugar no me la voy a jugar todavía no es el momento ni el lugar os voy a hacer un pequeño spoiler de el vídeo que no sé cuándo vais a tener seguramente mañana oipa a ver o espérate ¿cuál es el que tenemos que ir? a ver amigo vale, vale, vale vale, vale ¿y eso dónde está? ¿abajo? a ver no ¿dónde está el árbol ese? ¿dónde lo he visto? ¿dónde está? estaba por esta zona no estaba ¿igual está arriba? uff pues voy a tener que ir bueno, eso un pequeño spoiler os voy a hacer que se conoce que voy a grabar un vídeo hoy ah, puedo bajar por aquí un vídeo hoy pues un cuanto menos especial ¿no? no sé cómo me va a salir solo os voy a hacer un tengo aquí la cámara con la que grababa antiguamente los vídeos que se veía mejor pero me tocaban las narices una pasada y esto de aquí que es una GoPro en la que grababa así que suposiciones aparte a ver cómo queda el vídeo puede quedar chulo ¿eh? o puede quedar una maldita bueno vale no podemos hacer nada más por ahí así que no sé por lo que tengo que ir me encanta atascarme en los juegos así como como muy viejo porque me siento como más viejo todavía no sé algún sitio me llevará esto es que es lo único que tenemos porque muy atrás no podemos ir por aquí verde ¿qué es esto? ¿y a quién hemos estado? a ver mumbo había uno de mumbo aquí arriba ¿no? a ver si somos capaces de ahí está y ahí tenemos que conseguir porque si no este señor nos va siempre nos pide más pues nada vamos a ver a dónde nos lleva pero ¿por qué tiene que ser? este es el este es el yo voy a seguir lo verde este es el principio por aquí he venido yo antes igual por aquí por aquí no sé si he venido alguna vez si habrá venido por aquí a ver pero no igual hemos podido entrar yo creo que es aquí sí, aquí vale, vale, vale vale, vale ¿cuántos me vas a pedir? uff ostras no me llega qué liada qué liada que no me llegan las piezas bueno, yo creo que ya está ¿no? yo creo que ya he farmeado todo lo que tenía que farmear más que nada porque han pasado 24 horas desde la última vez que estuve jugando que estuve grabando ha pasado un día entero desde que estoy farmeando esto, madre mía yo creo que sinceramente creo que tenemos bastante piezas tengo 11 o sea, he conseguido 11 de un día entero farmeándolos o sea, es una pasada 4 me quedan 7 y no sé voy a bajar el volumen está muy alto no sé oh, que voy no sé si tengo que volver a meter piezas de estas pero con 7 no me va a dar bosque tic tac click clock good pues nada vamos ahí por aquí era a ver así que nada me han hablado muy bien de este nivel me han dicho que me va a gustar mucho y más les vale vale que volverá a pasar este sitio de aquí que no me va a dar me cago en la leche no me va a dar 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 me voy a comer a destias me voy a comer bueno, no importa hemos pasado hemos pasado bien y yo voy a seguir con el ¿qué dice Crutilda? bueno no pasa nada creo que este no sé si es el último mundo como mundo en sí porque más que nada porque creo que no hay más sitio donde yo pueda bueno, igual por ahí no sé no sé, da igual vamos a hacer el sitio este a ver qué tal a ver ahora no escucho nada, tío o estoy sordo o tengo lo que me ha afinado a ver qué guay una flor aquí hay más puertas son como las estaciones del año claro, primavera verano el sol otoño la hoja será y el invierno por todo el tema del hielo son cuatro mundos en uno a ver la música qué guay este juego me sorprende cada vez más me sorprende cada vez más vale por lo cual empezamos por la primavera es lo suyo, ¿no? empezar por la primavera voy a me cargo primero a estos para tener un poco de de vida más a ver ahí está yo me cargo a esta gente porque no tengo panales de estos y la puerta digo yo que se abrirá así ahí está ojo, pues a ver cómo es bueno pero igual son a ver, eh porque igual son cuatro mundos pero son o sea no son muy grandes, ¿no? o sí ¿dónde estoy? esto no es ah, vale, vale o sea, la puerta está aquí o sea vale, vale, vale me han engañado me han engañado eso no me había fijado yo ah, se pone a llover yo empiezo a coger las notas que me van a hacer falta seguramente yo no sé cuántas me van a pedir para el final a ver oh oh, qué guapa la musiquilla a ver, el Peter Pan este fuera me ha recordado a Peter Pan, eh no quiere decir que sea plagio ostras y no uf, ¿y cómo consigo yo eso? ¿cómo se consigue? ¿cómo lo puedo conseguir? tiene una pinta que me va a dar una leche entonces lo vamos a dejar de momento vamos a inspeccionar un poco más la zona aquí tenemos el panal por si necesitamos vida que la vamos a necesitar eh aquí podremos subirnos a ver uh está complicado, eh está justo, justo a ver ahhh bueno, hay igual ¿qué haremos? ¿por qué estas cosas? ¿sabéis que me cuestan mucho hacerla? este juego es que me está costando el juego o sea, me gusta mucho pero me está costando el juego, eh es que ya se lo haya pasado una vez ya bueno, pero a mis 25 años casi y estoy aquí ¡hoy un castor! ¡oh! ¡oh! a ver que alguien mueva esta roca nauti no puede ah, vale, vale, vale te tengo que ayudar a mover la roca ¿qué roca? ¿qué roca? ¿esta gigante? ¿no? ¿qué roca? ¡ah, esta! vale, 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 vale igual no yo creo que igual con lo que nos transformemos en este sitio será algo para poder mover la roca igual se activa con el movimiento o sea, tengo que ir muy despacito muy despacito voy a probar, eh no pues no sé no sé al toro este me lo tengo que poder cargar no sé cómo pero me lo tengo que poder cargar vale, aquí no puede pasar vale, aquí tendré que meterle algún huevo seguramente si no se le hay nada por aquí va a poder matar vale, vale ¿cuántas son? ¿cuántas? eh a ver, son cien cien ostras, diez diez piezas de puzzle bueno, claro ahora son cuatro mundos pues a ver sí dos tres cuatro cinco oh, qué guay qué guay a ver, sub ¿podrías subir para arriba? ¿o no? ¿por qué no puedo subir? a ver no puedo no ¿cómo hago? ¿para que se abra el... ahí? ¿igual tengo que esperar? no sé a ver no sé es que no tengo ni magia ni tengo nada no, lo vamos a dejar ahí de momento si se me ocurre algo ya vendré otra vez ahí está Mumbo a ver en qué me transforma a ver son cuatro mundos ¡ah! vale 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 o nada o siguiente vale aquí habrá otro solo son ay qué rabia me dan qué rabia me dan tío siempre me quitan algo de vida voy buscando ando un poco falto eh bien 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 y este igual son como los del mundo este del agua que te salían por ahí que me han matado cinco millones de veces pues igual ala salen todos o sea no hay uno que diga aquí me va a hacer la trampa no, no salen todos a ver qué más hay por aquí no sé cuánto va a durar el vídeo porque tengo no sé cuánto duraba el otro y este llevamos diez minutos pues poco más ¿eh? porque yo creo que ¿a poco que haya grabado cinco minutos de otro capítulo? igual aprovecho porque este capítulo he hecho ya un par de cosas entonces claro se ha llevado más por eso entonces igual lo que hago es finalizar este capítulo ya para tener algo porque hace un montón de tiempo que no subo y el siguiente capítulo pues ya investigo ya un poco más grabo un poco la investigación y no sé qué más porque luego claro son cuatro mundos ¿qué me tiene que dar? ¿para cuatro respectivos vídeos? ya no sé no sé qué hacer lo que sí que quiero hacer es siempre se me ¿qué seguía era la de Zelda? siempre se me quedan las series como como con ganas de acabarla encima me caigo qué desastre qué desastre uy qué desastre pues nada vamos a dejar por aquí el capítulo ya que hemos llegado aquí voy a ver si no no déjame cogerlo no me deja con nada vamos a ver qué es lo que a lo que nos transforma Mumbo que tengo curiosidad la verdad y luego ya pues finalizamos el capítulo ya de esa manera porque si no no vamos a acabar nunca no sé cuántos capítulos vamos de la serie no llegamos a 20 ¿no? o 20 y algo espero que sí y este cacharro no sé qué tendré que hacer le tendrá que dar el sol tiene pinta de ser algo de eso a ver salta otra vez que casi nos pilla el toro la pinche de la madre ah, ah, ah pero me hace daño si me cago en la leche ya no necesito esto si ya para ir donde Mumbo yo no necesito vamos por aquí a darse a ver si hay algo no yo voy a entrar tengo curiosidad a ver 25 tengo 30 tengo de sobra chaval las que quieras pero sí que me voy a subir arriba porque arriba siempre suele haber alguna pieza o un puzzle o algo a ver a ver me voy ahí a ver en qué me trae forma oh, oh, oh una avispa ¿puedo volar? pues dime que puedo volar ¿puedo volar? ¿puedo volar? ah, ah, vale digo pero no me consume nada ¿no? ¿puedo volar? o sea mi sueño en todos los videojuegos es poder volar qué guay, tío vale, pues vamos a dejar por aquí el capítulo y en el siguiente pues no sé vamos a sobrevolar la zona a ver qué qué canastos hay así que nada, gente pues un abrazo muy fuerte ya hemos empezado una nueva una nueva etapa yo no me empaño que fui porque a partir de aquí ya a partir de hoy ya puedo grabar todo seguido así que esta semana seguramente estamos a 23 mañana mañana igual no me da mañana mañana un capítulo tengo que grabar igual esta semana acabamos la serie no me comprometo pero puede ser nos vemos, gente un abrazo chao